Muy buenas, en el capítulo anterior hemos conocido a los agentes del FBI Alex Casey y Saga Anderson, que han ido a Bright Falls para investigar el último de una serie de asesinatos rituales. Seguimos con el capítulo 2 de Alan Wake 2. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Tengo que sincerarme contigo, Anderson. Sé que hacía Nightingale aquí hace 13 años. Perseguía a un escritor, Alan Wake. Tammy lo mencionó. Escribe un libro sobre su desaparición. Conoces al protagonista de sus libros, Alex Casey. Sí, he oído bromas sobre él. Casey el duro. Casey el cazasádicos. Lo siento. Mismo nombre, mismo trabajo. Es lo primero que piensas. Me molestaba, pero bueno... Luego, hace 10 años, empecé a recibir cartas extrañas. Partes de relatos describiendo muertes. Seguro que oirías lo que pasó en Nueva York. Algo al menos. Empezaron a aparecer cadáveres. Obra de una secta asesina. Resulta que los fragmentos que recibí procedían de las novelas de Alan Wake. La secta imitaba los asesinatos de los libros. Creían que realizaban un ritual para traer a Wake de vuelta. Su supuesto profeta. Tras aquello, yo empecé a investigar la desaparición de Wake. ¿Y pensaste que este caso podría estar relacionado? Su nombre aparece. Solo quería que lo supieras todo. La próxima vez, dímelo antes de acabar metidos en una historia de terror. No sé si se refiere a Nightingale. No sé si se refiere a Nightingale. Debo averiguar qué es. Vale, no sé si se refiere al corazón. Gracias. Busquemos a Nightingale donde fue asesinado. Ya. Vale, no sé si se refiere al corazón de... ¿Hemos visto que le han arrancado o no es tan literal? Genial. Se supone que esta zona está cerrada al público. Vale. ¿Va a ser este el anuncio que vimos? ¿Dónde lo tenemos? A ver. En la... En la televisión. Aquí. Este anuncio. El de viajes de aventuras. ¿Será este el... El que está ahí? Aquí tengo el mapa. Vale, estoy aquí. Ellos van hacia allá. Esta fue la puerta que abrimos. Y esta también. Estas dos puertas la abrimos. Lugar de interés y lugar de interés. Tienda general. Pues vamos a ir ahí. El escritor de estas páginas sabe lo que va a pasar. O porque forma parte del juego. O porque ve el futuro. Aquí suceden cosas inexplicables. Es un mundo que funciona con leyes diferentes. Debo comprender su lógica. Por extraña que sea. Para descubrir las pistas. Para resolver el caso. He andado pensando en la secta del árbol. ¿Qué clase de culto se considera a sí mismo una secta? Según mi experiencia, no suele ocurrir. Aún hay cosas que se nos escapan. Hola. ¿Cómo va eso? Esas señales de zona restricional no sirven de nada. O sí, es este... A ver, si lo vemos. ¿Este es el tío del anuncio? Este no, el otro. Ah, no puedo avanzar. Qué pena. No me voy a tragar el anuncio entero. Pero podría ser. ¿Tienes autorización para estar aquí? Hola. Soy Saga Anderson. ¿Se puede saber qué hacéis aquí? Soy Ilmo Cosquela. Un placer conocerte. Steven me ha contratado para que lo guíe por el bosque. Ha venido por un asunto gubernamental importante. Arreglar este pedazo de cacharro. Trabajo para el FBC, señora. Y estoy autorizado. Seguro que vosotros estáis aquí por el asesinato. Terrible. ¿Qué tal lo lleváis? Vale, pero estoy aquí. No sé a quién está mirando. Está hablando con quién. Vale, ¿sabes algo del asesinato o qué es esta máquina? ¿Eso qué es? Una estación de vigilancia, señora. La Oficina Federal de Control mide la actividad volcánica y la toxicidad del aire. Pero no hay que alarmarse. Es solo con fines científicos. ¡Qué jersey más bonito, Saga! Parece nórdico. Seguro que te lo ha hecho alguien de tu familia. Vale, pero sigo estando aquí atrás, ¿eh? ¿La Oficina Federal de Control? Steven investigamos un asesinato ocurrido cerca de aquí. ¿Qué me puedes contar de tu oficina? Nada que no sea clasificado, me temo. Pero no sé nada de ningún asesinato. Las operaciones llegan de otro departamento. Vine para arreglar un par de cosas. Estos cables hay que cambiarlos cada dos meses. Sí, son los mapaches. Los de por aquí son enormes. Tienen unos dientes que no te imaginas. Capaces de perforar un cubo de basura. Vale, pues sí que es el del anuncio, ¿eh? Nota de mantenimiento. Claros signos de manipulación. Habían redirigido la señal a un transmisor que no era de los nuestros. Lo he arreglado para que nos llegue cualquier alerta, pero resulta de lo más inquietante. Redactaré un informe para el Departamento de Investigaciones. Dejo esto aquí por si no me toca a mí arreglarlo la próxima vez. Si estás leyendo esto, busca signos de manipulación. Tal vez nos convenga usar revestimientos metálicos más seguros para proteger el cacharro entero para que esos mapaches, entre comillas, no puedan volver a tocarlo. Steven Lin, técnico jefe. Vale, pues de mapaches nada entonces. Alguien los ha manipulado. Vale, si subo por aquí a donde me lleva esto. No hay nada en el mapa. Estamos todos juntos en esto, héroe. Que tengas un heroico día. Fragmentos de manuscrito. ¿Esto sale por aquí? ¿En algún sitio? ¿Dónde se esconde? Los fragmentos de manuscrito sirven para mejorar armas en el lugar mental. Vale. Mejorar armas. Vale, tengo dos fragmentos. Con 12 fragmentos, más balas. Aumenta el tamaño del cargador en un 50%. También con 12 fragmentos, otro tiro a la cabeza. Consigue dos tiros a la cabeza en rápida sucesión para aturdir a un enemigo durante más tiempo. Y con 18, una y otra vez, mantén pulsado el botón de disparo para activar el modo de disparo automático. La cadencia de tiro aumenta notablemente. Pues, con dos trocitos de papel no hacemos nada. Si quieres te consigo entradas, Pip, para Coffee World. Solo tienes que pedirlo. Vale, este... Pero no tomo café. Este jersey me lo hizo mi madre. A ver si se cae en de una vez. Eso me gusta. Este jersey me lo hizo mi madre. ¿Cómo lo has sabido? Lo sabía. Mi madre solía hacernos jerseys de puntos similares a mi hermano y a mí. Watery. Mi pueblo. Fue fundado por inmigrantes finlandeses. Tu nombre y el jersey me han hecho creer que tu familia también era de Finlandia. Suomi. Finlandia. Pula. Carialampiraca. Casi. Mi familia materna vino de Suecia. Aparte de eso, no sé mucho más sobre ellos. El jersey me ayuda a recordarla. ¿Sabes algo del asesinato? ¿No te enteraste del asesinato, Ilmo? ¿Sabes algo que pueda sernos de ayuda? La gente me cuenta cosas. Los hermanos Cosquelas son una institución por aquí. A propósito, si te apetece divertirte, pásate por Watery. Está muy cerca de Bright Falls. Tenemos el parque temático Coffee World. Y tenemos sauna. Sauna. ¡Ya vista! Además, tenemos distintas visitas guiadas. Caza, pesca, senderismo. Hay para todos los gustos. Sea lo que sea, fijo que lo encuentras. Eso es todo. Vale. Vamos a la escena del crimen, Casey. Me inquietan muchas cosas sobre este caso. Pero una en concreto me quita el sueño. La desaparición de Breaker. No me encaja que fuera cosa de Nightingale. Estaba a punto de darte más páginas. ¿Algo alguien no quería que las tuviéramos? O quizá lo estaba protegiendo de Nightingale. ¿Combustión espontánea? No lo sé. No es el tipo de desaparición que investigamos normalmente. Ahora tengo que estar atento a ver si hay sitios de estos escondidos donde haya los trozos. A ver, ¿dónde se veía? Aquí. Él va por allí. Hola, somos la agente Anderson y el agente... de Casey, FBI. Nos gustaría entrar a hacer unas preguntas sobre la investigación. No. ¿Qué charla tan amistosa? Se supone que a eso va a la casa del lago. Una figurita espeluznante. Otra más. Esto lo puedo añadir como el otro. A ver. Estaba. ¿Qué caso estaba? En... Los casos de lugares de interés registran los objetos y la información de Saga ha recopilado para hacer un seguimiento de sus progresos. Ah, mira. Dar con una fiambrera de las pelis de Alex Casey aquí no es casualidad. ¿Otro mensaje? ¿Otro mensaje? ¿Otro mensaje? ¿Otro mensaje? He encontrado una fiambrera muy rara. ¿Quién la ha dejado aquí? Mejor abrir los ojos por si hay más. Y esto se divide en... La zona de Cauldron Lake. Ocho. La zona de Bright Falls. Siete. ¿Quién las ha dejado? No sabemos. Entonces. Zona de Cauldron Lake. En la nota del interior pone estamos juntos en esto, héroe. ¿Qué significa? ¿Quién la ha dejado aquí? O sea que aquí, en esta zona, hay siete más. ¿No te aclaras? Dice... A ver. Ya. ¿No te aclaras? Ve paso a paso. Lavar manos. Sacar pollo de la nevera. Dormir siesta. Hay que poner tres símbolos. Y nos dan... Tres... Tres cosas que hacer. Lavar manos. Sacar pollo de la nevera. Dormir siesta. A lo mejor hay que hacer eso. Lavar manos. O sea, a lo mejor se puede hacer algo de eso por aquí. O en alguna otra parte. Ofre de la sexta. Pues habrá que darse un par de vueltas por aquí, ¿eh? Mira, ahí hay otro. ¿Cierto? No he puesto... Esto. Esto. El símbolo. ¿Con qué propósito marcar el territorio? Un aviso muy poco original. Como sacado una peli de terror. Faltan dos más. Dos símbolos más. Ah, ahí están los tres símbolos. Yo creía que estos eran los símbolos de la secta. Pero no. Vale, vale. Ya veo. Dice, uno, lavar manos. Y me imagino que se refiere al símbolo que está detrás. Luego, lo del pollo. Que se referirá al símbolo que está en la nevera. Y el otro ya no me acuerdo lo que decía. Y dormir la siesta. Tiene que haber... Tiene que haber uno en... En la cama. En una cama. Descansa, amigo. Ahí. Vale, entonces. Yo creo que el orden es el siguiente. Primero, esa especie de dos triángulos cruzados. Segundo. Parecen como dos montañas enfrentadas. Y tercero, parece... Tiempo los de izquierda y derecha. A ver. A ver si me acuerdo. Si no, iré uno por uno. Vale, el primero. Este. El segundo. No está. Este. Este no. Este símbolo no lo veo. Me da a mí que no. No sé que el de lavar manos... Este símbolo no lo veo. Vale, a ver esto que dice. Consideradlo un aviso, queridos intrusos. Dicen que el lago es una caldera. Un lugar formado por un volcán en erupción. O por los socavones que deja a su paso. Pero... ¿Y si no fuera cierto? ¿Y si su aparición tiene un origen no del todo natural, sino más relacionado con la mano del hombre? ¿Y si es artificial? Yo creo que el lago no se formó, sino que fue diseñado. Y tiene un propósito. El lago es un escondite. Bajo la superficie, en calma, yace una maquinaria secreta lista para activarse con solo pulsar un botón. Y los que tienen el botón están en esa gran casa junto al lago, a la espera, lo sé. Vale, primer dibujo, línea del agua, la verdadera caldera, la que usó un volcán, lava. Segundo dibujo, línea del agua, estructura artificial, máquinas extrañas. Vale, no sé si esto... No lo ha guardado, me parece. No sé si esto... Tendrá que ver para más adelante, no lo sé. Casey, ¿con qué tipo de árbol rima Tetraedro? Venga, Anderson, sigamos en el caso y déjate de... Concedro. No entiendo. Claro que sí. Este... Vale, yo creo que está bien. A no ser que esté al revés, que... No. No. Gracias. No sé. A ver, a ver, a ver. Aquí hay otro sitio para... Ah, no, es este. No es aquel, es este. Este es el de lavar manos. Eso me estaba equivocando. Vale. Pero los dos últimos están bien. Notas y munición Lo de siempre Vamos No cojas nada Si no eres uno de los árboles Vale Puedo mirar esta zona A ver Puedo mirar esta zona Algo más Escribo esto por si vuelve a pasar Y se me ha olvidado He vuelto a sentir lo mismo Empezó a la una y media de la mañana Tras haberme bebido una Ama en el porche de la caravana Me subí al coche Y me fui a tratar de dar con ella Una noche estrellada Sin apenas luna Como suponía Me hizo pasar Bright Falls Hasta Caudron Lake Intenté dar con el sitio exacto La emoción correcta El pensamiento adecuado La combinación necesaria Para que todo se alineara Y hacerlo realidad El pánico habría ayudado Pero no Esta vez no Siento frustración Y también alivio He inspeccionado el cielo Para encontrar Formas Objetos Pero nada Sin embargo Al abrir y cerrar los ojos Varias veces Me pareció Entrever la imagen De un octahedro Pero enseguida Desapareció Cuando me preparaba Para volver al coche Sentí que alguien Me observaba Estaba allí Pero a la vez no Es él Lo sé Sabe que estoy Cada vez más cerca Pero voy Por el buen camino Tenía razón Al venir a Bright Falls Los ovnis y tú La guía definitiva Para detectar objetos Voladores no identificados Vale Este es un buscador De De ovnis Y no sé si tendrá Algo que ver Con los dibujos Que hay por aquí ¿Te gusta este punto héroe? Lo he encargado para ti Tengo tres fragmentos De manuscrito Me vienen imágenes ¿Te acuerdas de Ohio? Claro El degollador de Northside Ese caso era totalmente distinto Los árboles Anderson Escondía los cuerpos En el bosque Escondía los cuerpos Vale Esto es el lugar de interés Se pone que es una tienda Recabar ¡Bien! 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 Lunes, 3 del 9. Se ha detectado actividad sospechosa. Al jardinero le pareció ver algo moviéndose entre los arbustos. Se encontraron huellas en la zona, pero la presencia del jardinero las hace inservibles. Nota personal. Instruir al jardinero. Partes 4 del 9. Nada que informar. Algunos animales, lo normal. Miércoles 5 del 9. Cazadores después de anochecer. Furtivos. He oído disparos. Ninguno nuestro. Debo tener vigilada a esta gente. Quizás se lleven una desagradable sorpresa. No hay mucho que hacer aquí. Sigue diciendo lugar de interés. Gran cantidad de suministros repartidos en una mesa. Esto debería ir a ver cofres de la secta. Vale, lo añadimos. Cofre hallado cerca de una vivienda móvil de Cauldron Lake. Vale, tenemos dos cosas. Cofre de la secta y la zona de Bright Falls. Cofre de la secta en Cauldron Lake que hay 5. Y este es uno. Una caja de la secta cerrada con suministros. Dentro hay cosas útiles. Fiambreras. Tengo otra fiambrera. La nota que contiene habla de hacerme una prenda de punto. ¿Cómo sabe que me gusta el punto? ¿Será una coincidencia? ¿Ya? 0 ¿Verdad? ¿Ya? Podría ir aquí y luego aquí. Hace aquí una cabina de teléfonos en medio de un bosque. Oye, pronto será el cumple de Logan. ¿Algún juguete? ¿Un juguete? Tiene 14, Casey. Ya, bueno. ¿Y qué le compro? Pues un libro, mira. Algo extraño y oscuro. Igual así le vuelve a dar por leer y todo. Witch Hut. Aquí vivió la bruja de Cauldron Lake. Mucho ojo. Puede que su espíritu aún ronde por este lugar. Nada. Qué raro. Nada. No hay nada. Viernes. Hoy Mitch me ha dicho que su familia se va de aquí. Vaya mierda. Ni siquiera le he dicho que me gusta. Total. ¿Para qué? Dicen que sus padres buscan un trabajo mejor. Ya de paso, ella va a un colegio mejor en la gran ciudad. Ahí se han equivocado. Dice, ella va a un colegio mejor colegio. Sobra un colegio ahí. Vale. Ella va a un colegio mejor en la gran ciudad. No me extraña, la verdad. ¿Quién querría quedarse en este agujero de Bright Falls? Domingo. Se lo he dicho. Me ha dado las gracias. Trágame tierra. Lunes. Anoche volví a salir. Fui al caserón del lago. En vez de quedarme mirando desde aquí como hago siempre. En vez de estar mano sobre mano como siempre hago. A la mierda. En fin. Hay algo raro allí. Y pienso averiguar qué es. Volveré mañana mejor equipado. Fijo que doy con la forma de entrar en el edificio y pillar unas buenas fotos. Esto promete. Analgésicos. Medicamentos para el dolor. Restauran una pequeña cantidad de salud rápidamente y otorgan salud adicional con el tiempo. Otra fiambrera. ¿Otra fiambrera? ¿Pero esto quién lo va dejando? ¿Otra fiambrera dónde? ¿Eso? Eso no es una fiambrera. ¿Dónde hay otra fiambrera? Aquí. Sé que hay veces que las cosas se pueden desmadrar un poco por aquí. Pero si alguna vez te sientes asustada recuerda que Alan nos protege. Un fragmento de manuscrito. Bueno, lo puedo poner ya. Fiambrera. Ahí. En la nota del interior pone Alan Wake. Todo esto que demonios es. Soci med al octor. Todo esto que se conoce. Todo esto que se llama la nota del interior. Todo esto que se conforme. Todo esto que se conoce. Vale, ahora debería ir aquí. Superposición. Sé que Nightingale está en la zona de Coltrone Lake. El árbol era un umbral. Este lugar y el lugar oscuro. Esto te sobrepasa. Siguiente parada. Estación de la calle Caldera. El portal. ¿Es una puerta? ¿Hasta Nightingale? Al parecer guarda relación con un árbol. ¿Es una puerta? Nightingale cruzó a otro lugar a través del árbol. ¿Esto dónde puede ir? ¿En la víctima? ¿Hay algo más aquí? ¿Otra vez? ¿A dónde fue Nightingale? Vale, esto no lo había visto. Ah, es que, claro. Es verdad. Los que están en verde están ya hechos. Así que no sé por qué intentarlo. Aquí. ¿A dónde fue Nightingale? El árbol. Podría ser Witch Loddle, pero un umbral, ¿a dónde? ¿A la superposición? ¿A la superposición? puedo ir, al menos no por ahora, pero aquí sí. ¿Qué es eso? Estas huellas no son las mismas de antes. Vale, podré volver después aquí, ¿no? Porque me queda mucho que mirar. Bueno, yo voy a seguir. Puedes activar intensificar linterna para aumentar el daño infligido a la oscuridad y quemar la sustancia oscura. Vale, ya empezamos. Pero claro, eso gasta pilas. Vale, puedo golpear con la linterna, ¿no? Si puedo, esquivar. Mi linterna hizo desaparecer lo oscuro. Había cubierto otra página. Ya había colocado el fusible. Saga entró en la Witch's Hut. Dentro, una luz brillante. Había objetos que se manifestaban ante Saga, como si la luz los hubiera hecho aparecer. El Witch's Hut. Vale. Seguro que las páginas me llevan a la superposición. Ya había colocado el fusible. Lo había encontrado rebuscando entre la basura del bosque. Saga entró en la Witch's Hut. Algo pasó a su lado. Una presencia. Familiar. Pero fue incapaz de identificarla. Algo hace tiempo olvidado. Intentó aferrarse al recuerdo, pero no sirvió de nada. Dentro, una luz brillante. Saga se sentía a salvo, como si allí nada pudiera dañarla. Había objetos que se manifestaban ante Saga, como si la luz los hubiera hecho aparecer. Extraídos de la oscuridad. Un cambio de la realidad, cargados de significados ocultos. Un termo de café. Una caja de zapatos. Una fregona y un cubo. Un póster en la pared. Y en el armario, otra página del manuscrito. Vale, pues habrá que seguir esto. Ya había colocado el fusible. Lo había encontrado rebuscando entre la basura del bosque. No sé a qué fusible se refiere. Esto es, el rastro de Nightingale condujo a otra página. Nightingale está en la superposición. El árbol de Witch's Ladder es una entrada. ¿Es necesario un ritual? Vale, tengo que volver aquí. Aquí ya he estado. La clave es la luz. Tanto por seguridad personal, como también para revelar algo más. La luz brillante ofrece protección. Procuraré estar pendiente de sitios como este. Creo que la página quiere decirme dónde encontrar el fusible. Lo que pasa es que no entiendo por qué dicen el fusible. Como si yo ya supiera que tengo que buscar un fusible. ¿Significa esto que la luz afecta a la realidad? A Nightingale le repelió la luz de mi linterna. Falta una cosa aquí. Aquí falta algo. Debo encontrar el Witch's Head. Witch's Ladder. El nombre de Cauldron Lake no es ningún misterio. Se debe a su forma de caldera. Aún así, hay muchas historias misteriosas sobre el lago. ¿Cómo es que la oscura entrada al inframundo? Como que es la oscura entrada al inframundo. O la de una bruja cuyo caldero era el propio lago. Cuenta la leyenda que un sheriff local se enamoró de ella sin ser correspondido. Y la acusó de haberlo embrujado. La ahogaron. Pero el cucharón que se le cayó se convirtió en un extraño árbol que recibió el nombre de Witch's Ladder. ¿Vale? Vale, entonces tengo que ir a... Aquí otra vez. Tengo que volver para atrás. Ahí. Por aquí. Esto es el Witch's Ladder. Anderson, me ha parecido ver algo en el bosque. Probablemente sea un venado, pero voy a mirar. Bien. He encontrado otra página. Estoy siguiendo una pista. Llama en un rato. Vale. Ahí está. Claro, es que las páginas me están dando información sobre el futuro. Aquí es donde... Debo encontrar un fusible para encender las luces. Debo encontrar un fusible para encender las luces. Esto no lo sabíamos, pero claro, las páginas nos dan información sobre el futuro. También nos han dicho que el fusible está tirado en la basura. Ahí, ¿dónde estaban páginas del manuscrito? Páginas del manuscrito. No sé si tendrá que ver... Eh, aquí. Aquí está el fusible. Ah, está roto. Este parece estar bien. Este. No debería tirar basura. Vale. Lo tenemos. Vale. Pues este juego es de los de... De estos juegos que no puedes recoger un objeto hasta que no sepas que lo vas a usar. Porque yo ya pasé por ahí y no me dijo nada de fusible. Pero bueno. A ver, fusible. Sala de descanso. Es un lugar donde puedes guardar tu progreso. Vale. La primera vez que puedo guardar de manera manual. Guardado rápido o guardado manual. Vale. Otra página. Esto avanza. Vale. Esta página la podía haber encontrado antes. Con la linterna. No hacía falta encender la luz. Pero bueno. Se supone que este lugar ya como está encendida la luz. Que es un lugar seguro. Por eso puedo guardar aquí. Si me persigue algún bicho por el bosque. Podría llegar hasta aquí. Sala de descanso. Vale. La página. Se dirigió a la bruja. La línea borrosa del corazón. La línea borrosa del corazón. Recitó de memoria la segunda parte. Te he traído el corazón, bruja. Muéstrame el terror. Saga introdujo el corazón por el agujero del cartel. Witches Laidle se cernía sobre Saga, observándola a ella y a la bruja. La imagen de la bruja en el cartel. El corazón de Nightingale. Un bulto frío e inerte en su mano. Su definición de cordura había cambiado desde que llegó al pueblo. Pero confiaba en las páginas. No tenía más remedio. Saga se dirigió a la bruja. Entrecerró los ojos para leer la primera parte de las palabras del ritual. La línea borrosa del corazón. Recitó de memoria la segunda parte. Las palabras que había leído en la página. Mira, te he traído el corazón, bruja. Muéstrame el terror. Saga introdujo el corazón por el agujero del cartel. Esa era la llave. El árbol era el umbral. Saga introdujo el corazón por el agujero del cartel. O sea, ¿a qué se refiere? La página de Witch's Hat parece describir una especie de ritual. Vale, ¿qué es el ritual? No. Ah, no. Hay que ponerlo aquí. Para entrar en la superposición, tengo que encontrar el corazón de Nightingale, leer la línea impresa en él y la de la página del cartel de Witch's Latle, y luego empujar el corazón por el agujero del cartel. ¿Serio? ¿Que hay que ir a buscar el corazón de este hombre? Literal. Nightingale ha desaparecido de la morgue. ¿Dónde estará? Creo que las palabras que tiene tatuada el corazón son parte del ritual. El corazón de Nightingale desapareció de la morgue a la vez que él. ¿Cómo voy a encontrarlo? ¿Y quién es esa bruja? Ritual. Dale el corazón a la bruja. Recitar las palabras bruja. Del cartel de Witch's Latle. ¿Dónde está el corazón? Palabras ilegibles. Vale, o sea, tengo que primero encontrar el corazón y luego leer lo que está escrito. Hay algo más. Perfiles. The Nightingale. El corazón. Necesito el corazón de Nightingale para ir a la superposición. ¿Dónde está? Un sectario se inclino. Estaba ahí, pero elevado. Nightingale estaba ahí. Lo contrario a manchas solares. ¿Quién lo dijo? No es eso. No tengo lo que necesito para hallar el corazón de Nightingale. Debe de haber más. El corazón de Nightingale. ¿Dónde está? Mientras tanto, estábamos jugando a las cartas en la tienda. La bruja le robó el corazón. Sal de mi casa. El corazón de Nightingale está en la tienda, en una nevera. Vale. Iré a la tienda a buscar el corazón. Hay que ir a la tienda. Vale, pues se va por aquí. Vale, no está lejos. No olvide guardar a menudo. Pero claro, guardar a menudo... Implica tener que venir hasta aquí. Porque es el único sitio donde puedo guardar. Vale. 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 Vale, se supone que es aquí. Que estaba dentro de... Esto no estaba así antes. Era un ciervo. Eso no es un ciervo. Activa intensificar linterna para quemar la oscuridad que rodea a los enemigos. Y luego ya les puedo disparar. Ah, no. Vale. Les he visto... Y usa analgésicos. Te ayudarán a curarte. Consumirlos lleva poco tiempo. Pero otorgan un menor beneficio para la salud. Vale. Pero no me ha hecho nada. A no ser que este bicho... Se vaya a levantar. Ahí está el corazón. Otra página del manuscrito. Artes progésicos que no me sirven ahora. No sé dónde tengo... El nivel de salud. No tengo nivel de salud. Esto. Ah, me da más huecos libres. Para guardar. El sectario ya no está. Se ha ido. Me da a mí que no se murió. Averigua lo que depara el futuro en el mostrador. Y hay que colocar... Tres números. En el mostrador. Lo que depara el futuro. Vale. Lo del corazón lo voy a dejar para después. Vale. 705-713... Vale. Vale. Lo que hay que hacer es seguir la secuencia. Por eso dice lo que... Lotería de Washington. Y unos números. Por eso dice lo que depara el futuro. Lo que te está preguntando es cuál es el siguiente código. 705-713-717-723. Adán Agnieszka. Lectura de manos y bola de cristal. Intérprete de sueños. Vale. Yo creo que esto... Esto, lo de la lectura de dados y bola de cristal. Es para despistar. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir la secuencia. Pero claro, la secuencia de esto... Entre 705-713 hay ocho números. Pero es que en 713-717 hay cuatro números. Y entre 717-723 hay seis. Puedo probar unos cuantos. Vamos a ver. Este... Probar 720... 726. No creo que sea tan fácil. No va a ser eso. Ya estaba puesto. 720 y pico. Yo creo que eso sí que es para despistarme, Dami. Pues entonces a lo mejor sí que hay que mirar. A ver. Esto no parece relevante. Ah, mira. Mira, mira, mira. Números que los de la lotería. Eso iba a decir. Justo eso iba a decir. 705, el 5. 713, el 13. 717, el 17. 723, aquí está el 23. Y el siguiente número es el 39. Así que tiene que ser 739. Es el siguiente código. Puede seleccionar armas en las ranuras de acceso rápido del inventario, al igual que objetos curativos y armas arrojadizas. Eh, ¿dónde está el...? No veo dónde está... A ver. No. El acceso rápido. Panura rápida. Vale, aquí lo veo. Vale, voy a poner primero... Las pilas las voy a poner... En el 3. Los analgésicos... Dos. Vale. Y ahora hay que ver cómo funciona esto. Vale, allá va. Falta en cartucho. Que no tengo. Falta en cartucho. Tipo, tirasar con cristal. Silver híも, así de a través de la presa. Vale, voy a por el corazón ya Creo que no hay nada más que llevarme de aquí Ahora rompió al otro lado del espejo Su ulterior Vale, palabras del corazón Las palabras del corazón ya se pueden leer Parece literatura, pero ¿qué significa? Las palabras, la ola rompió al otro lado del espejo Su ulterior Te han traído el corazón, bruja Muéstrame el terror ¿Dónde está el corazón? Está en algún lugar de la tienda general Esto lo tenía que haber puesto antes Pero bueno, ya es tarde Creo que pasé cerca de una tienda general Abandonada cerca de la escena del crimen Saga se aproximó a la puerta rota Con el arma dispuesta y la linterna apuntando al frente Nightingale dijo que estaría aquí En Coldron Lake la tienda estaba cubierta de maleza Abandonada a su ruina A Saga se le vino a la mente la secta del árbol Habían estado aquí Esperando, planificando un aterrador asesinato ritual Mientras tanto jugaban a las cartas en la tienda Como si se tratara de una noche más de póker Saga se acercó a la puerta ¿La había roto el animal? Se oyó un fuerte golpe Saga se encontró cara a cara con un miembro de la secta Una figura descomunal envuelta en un impermeable ¡Velamos en la noche! Ojos salvajes tras una máscara de venado de plástico En la mano alzada Un hacha Esto ya lo hemos visto ¿Y el corazón no me lo tengo que llevar? Reconozco este lugar La nevera El corazón Sabía que estarían aquí Como si lo hubiera soñado ¿Y qué se lo lleva? Debo darle el corazón a la bruja Tiene sentido Vale, ¿dónde está el corazón? Desaron el corazón en la nevera He hallado el corazón en la nevera Tal y como ponía en la página El corazón estaba en la nevera de la tienda general abandonada ¿Quién lo habrá puesto ahí? Casey Hay sectarios en la zona Son poseídos como Nightingale Ten cuidado Gracias por el aviso Aún sigo buscando el camino de vuelta Menudo sentido de la orientación Puedes soltarme en cualquier ciudad del mundo Borracho y con los ojos vendados Pero entre tanto árbol Claro, claro Voy a Witches Leydel Tengo que hacer un ritual para abrir la superposición Este caso es demencial Pero emoción no falta Voy a grabar Ya que me he dicho graba de vez en cuando Voy a hacerle caso ¡Gracias! Genial Si me pongo aquí en la luz Sí, sí que sirve Uno Dos Vale Podrás esquivar los ataques enemigos Venga Ah, qué mal No es que puede esquivar muy allá, ¿eh? Tengo que aprender un poco las esquivas Vale Vamos a probar otra vez Menos mal que guarde Vale, pero Si usas analgésico Vale Esto ya me lo dijiste antes Es que no puedes estar A la vez usando analgésicos Y defendiéndote Y esquivando Y disparando Vale, esto ya me lo dijo antes Me dijo que si disparaba Si rompía cerca de una luz Se apuntaba con la luz a esta gente Y les rompía ese aura oscura que tienen Si estoy cerca de una luz La luz se desactiva durante un rato Rumores a los pájaros Habanazo al remedor ¡No me hagas el hombre! ¡No me hagas el hombre! ¡No me hagas el hombre! Es que no se muere No olvides usar los analgésicos Sí, venga Los refugios seguros Vale, este No, se le... Vuelve a tener la oscuridad No es tan fácil, ¿eh? ¡No! Bueno, más o menos Más o menos Ya sé A ver, dispararle en el punto débil No hace que se mueran Al menos No hace que se mueran Al menos no de un solo disparo Sí, lo del ruido y los analgésicos Muy bien, pero No me da tiempo Hacerlo todo a la vez Vamos a ver Más o menos No hace que se mueran me dio más o menos le estoy pidiendo el tranquillo vale, no olvides usar los refugios seguros para esconderte del enemigo bla 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 ah, ya veo donde está el la vida y vuelvo y grabo estos dos estarán muertos, ¿no? no puedo no puedo También estaría bien que esta gente Al matarlo Soltaran algo Analgésicos, pilas Aquí va el corazón Vamos allá Ahí va el corazón La ola rompió al otro lado del espejo Tengo el corazón, bruja Muéstrame el terror No me jodas Entra en la superposición y por Witch Ladle Casey Creo que estoy en la superposición ¿Aún sigues de camino? Casey Casey, ¿me te ayudas? Joder Vale, pues tendrá que ir Saga sola Y lo siguiente, derrota a Nightingale Sin pilas Con pocas balas ¡Mamá! ¿Logan? ¡Mamá, ayúdate! ¿Logan? ¿Dónde estás? ¿Qué coño dices? Logan está en Virginia Estás delirando Vale, aquí en el mapa No está Vale, yo he entrado por aquí No Vale, ahí hay algo Tengo que avanzar Es como un bucle Parece una pesadilla Y es que estamos entrando En el mismo sitio Una y otra vez Otra página Tengo que encontrar a Nightingale El escritor se metió en el lago Y desterró a la presencia oscura En el bosque aún quedaban poseídos El lugar oscuro retrocedió La corriente atrajo al centro A todos los que había invadido la oscuridad Allí estaba Nightingale Uno de ellos La presencia oscura Jagger Se había apoderado de él Esa bruja había robado su corazón Se hundieron bajo las aguas El lugar oscuro Merodeando en las sombras Murmurando para sí mismos Está oscuro Me he perdido ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? No recuerdo nada Hace frío Cabañas de alquiler de lujo en Bright Falls ¿Quién decía eso? ¿Me oye alguien? Necesito ayuda Por favor Ya basta ¿Por qué a mí? Debes extraerla Sus formas se movieron Ecos de los sueños del escritor Aparecieron y desaparecieron Hasta la siguiente historia Y la siguiente El escritor había vuelto a escribir Radio Vuelve a salir Lo de la radio Y vuelve a salir otra vez Lo del televisor Cuando ya esto lo habíamos visto Sigue siendo el mismo sitio Una y otra vez Ey, ey, ey Ah, no puedo hacer nada El escritor escribía otra vez El escritor escribía otra vez Está aquí Nightingale No, no puedo hacer nada Así es ¿Quién es eso? Es como si vienen a un señal mal. Qué mal lo del doblaje. Es su placa. Vale, tenemos pilas que me vienen bien. Cartuchos. Y hago esto y vuelvo a ser así, ya está iluminado. Pero si no, está oscuro. Si lo hago la primera vez, está oscuro. Vale, vamos a ver. Ya tengo algunos cartuchos. Bien. Ahí está. Ven mi lado a buscar el interruptor. A ver el charqueador. No, 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 no. Lo sé. ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver cuántas veces me mata este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En marcha, vamos ¿En marcha qué? ¿Correr? ¡Vilas! Otra vez, ya está aquí otra vez No lo veo, no veo dónde está No, 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 no No, 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 no Ah, me pilló Esto está cerrado No sé qué ha sido eso No veo dónde está Ah, me mató Me mató Estaba escondido detrás de los árboles y no veía dónde estaba Vale, a ver Tengo que volver a empezar todo este trozo Qué rollo Ah, el corazón es verdad No, 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 no No, no Ahora Qué mal funciona lo de la linterna Qué mal funciona lo de la linterna Y luchar entre esas paredes pequeñas no No funciona, eh Claro, pero es que me ataca ahí, justo en ese punto A ver Repitamos otra vez A ver si esta vez Se me da mejor A ver, hay que darle el corazón Lo de la estIP Lo de la estIP Estaba Y el que va a buscar El doctor Ahora hay que ir a... Había que ir por aquí Tomar Bien ¿Dónde está? ¡Puérdeme! 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 ¡No iba a ser! ¡Suscríbete! 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 ¿No hay más cosas por aquí? ¿Y aquí es donde me mató la primera vez? ¡Ah, es que esto se cierra! Vale, me envía una especie de onda rara ¡Ah, me pilló! ¡Ah, qué rabia! ¡Lo maté! A la tercera Creo ¿Quién es usted? ¿Qué ocurre? ¿Quién es usted? ¿Huirme? Soy Saga Anderson, FBI Le escucho ¡Coldron Lake! Sí Estoy en Coldron Lake ¿Dónde está? Escapar Estoy en peligro La presencia... Peligro Entendido Gracias ¡Eh! ¿Se encuentra bien? ¡No! ¡Es Alan! ¡Me ha escapado! ¡Con mi rostro! ¡Scrash! Señor Cálmese Quiero que se tranquilice Él Ha cambiado la historia La presencia oscura Hay que detenerlo Antes de... Respire hondo Lo primero es lo primero ¿Cómo se llama? Me llamo Alan Wake Soy escritor Llevo... ¿Quake? ¿De dónde has salido? Lleva 13 años Desaparecido Trece Anderson ¿De dónde has ido? De pronto la radio Dejó de funcionar Y la inundación Desapareció sin más ¡Qué locura de bosque! ¿Es Quien Creo Que es? Casey Saluda a Alan Wake Señor Wake Le presento A la gente especial Alex Casey Él le acompañará A su coche Casey Voy a echar un vistazo Y nos vemos allí Si ya no está inundado Puede que encontremos Más pruebas Vale Nos vemos allí Vale Opcional Investigar la zona Previamente inundada O llevar Y luego llevar Al coche De vuelta a Brightfalls Vale Pues puedo No puede ser Logré salir Anda El detective De tus libros Se llama como yo Fantástico Tengo que examinar El lugar Sin la inundación Puede que aparezcan Nuevas pistas La inundación Desapareció Sin más Puede tener que ver Con la superposición Con Nightingale Vale Vale Ahora la zona inundada Es la zona Que estaba A ver Es toda esta zona Que estaba Tachada antes La puedo ahora Subir por aquí No Subir no Quizá bajar Vale Quizá ir Por aquí Entrar por esta carretera Vale Dame un minuto Todo está bien Tómate tu tiempo Vale 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 Y esto que es Un ciervo Pero se lo han comido De mordedura Vale los de la secta van guardando suministros por ahí vale esto es como hay que repetir esto es como el Simón el Simón dice ah, ya está vale, este será de prueba seguramente más adelante vendrán más complicados recuerda que no son como nosotros aunque lo parezcan son como animales y nuestro trabajo es destriparlos en bengala más huecos para llevar cosas no sé lo que es esto tampoco sé lo que es vale, esto es munición de escopeta y esto es tanque de butano bombona de gas arrojadiza detona al dispararla lo que inflige un gran daño a todo lo que se encuentre cerca paso cerrado Nightingale lleva 13 años desaparecido aparece muerto y se convierte en un monstruo cuando detengo a Nightingale aparece un escritor que lleva 13 años desaparecido yo maté a Nightingale tuve que hacerlo era un monstruo después de hacerlo la inundación que amenazaba Cauldron Lake remitió nada de esto tiene explicación racional encontramos a Alan Wake un escritor que llevaba 13 años desaparecido en las orellas del lago esperamos que pueda arrojar algo de luz sobre este asunto y seguimos otra vez con la radio yo creo que si no pulso volvemos me vuelvo otra vez a dar la lata así que voy a darle ahí a ver si así no me molesta más seguimos por aquí miraré a ver si aquí hay algo eso sí eso no Una página. No un tren. En el andén aparecieron las sombras. La secta del escritor lo estaba esperando allí. La secta de la palabra. Un miembro de la secta se inclinó hacia él. Llevó sus palabras en el pecho. No puedes ir al lago. Hasta que él diga lo contrario. Darían con él. Lo matarían. Lo atraparon. No lo atraparon. Había renacido del odio y allí se alzaba una vez más. Enviado a buscar el interruptor. Surgido de aquel lago que no era un lago. Vale, se supone que hay un camino. Pero... Ah, solo puedo ir por ahí arriba. Creo. Para girar rápidamente. Pulsa ese dos veces. A ver. Vale, eso significa que me van a venir por la espalda. Lobos. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora sí que puedo ir por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¡Suscríbete al canal! 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 Y por ahí no se puede pasar. ¡Suscríbete al canal! 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 Mieco de cuervos Vale, lo coloca Vale, dice Un pájaro para la luz O sea, sol, pájaro El cuervo Ese va ahí Vale, los amuletos ofrecen diversos beneficios Para equiparlos, colócalos en el inventario Esto ya lo habíamos visto No, aquí no, ahí Los ataques hacen tambalearse más al enemigo Dale, como un equipo La tienda de Coldro Lake La noche Era demasiado tarde Ella había salido Nada a su ruina Nada a su ruina Dale la espalda Vale, menos mal que me dan cosas Vale, me han dado balas Un montón de balas Sigo sin saber cómo se equipan A ver Le doy aquí Pone moverse Y luego que Ah, mira, ahora sí Antes lo intenté y no funcionó Ya está equipado Vale, me he llevado el muñeco No, no me lo he llevado Ha desaparecido Vale, por aquí iríamos a la cabaña Llave del atajo No, llave del cofre del arroyo Tampoco Otra llave La región del noroeste del pacífico Tan enorme como diversa Se extiende desde Alaska hasta California Pasando por la Columbia Británica Washington y Oregon En esta franja hay 59 especies animales y vegetales amenazadas O en peligro de extinción Como el lobo gris Y ahora un poquito más Y la imponente orca El lobo está un poquito más en extinción ahora Que me acabo de cargar a uno El noroeste del pacífico posee ecosistemas muy diversos Con varias cadenas montañosas Como la cordillera de las cascadas O las montañas olímpicas Y los bosques densos que los rodean El oeste está salpicado por numerosas islas El este en cambio destaca por sus mesetas desérticas La fauna habitual que se puede encontrar Al viajar por el noroeste del pacífico Son petirrojos, gaviotas, ardillas, nutrias, pumas, cérvidos, coyotes, mapaches, salmones y garzas azules Las marismas y los humedales son el hogar de una gran variedad de especies de animales Pero también proliferan majestuosos árboles Como el álamo negro norteamericano El arce de hoja grande El aliso rojo Y el fresno de oregón Sin duda un paraíso para cualquier amante de la naturaleza Vale, me he saltado algo Ahora habría que ir por aquí Otro Espero que sea la misma llave para rotos Ahí hay algo Ah, es agua, es agua, es una cascada Yo decía, yo parecía el humo este que Que tienen esta gente Vale, y esto me conectaría A ver Pero como es que antes yo no podía llegar Por la inundación seguramente Vacío, que bien Una noche más de partida de bóker Un trabajo limpio Estoy empezando a aprender Como se esquiva Esto Eh, una fiambrera más Vale, fiambreras Observé el agua Ondulante La luz de la luna Bailaba sobre todas y cada una De las pequeñas olas Una procesión de luz resplandeciente Sola y con frío Me abracé y suspiré Pensé en él Entonces la superficie del lago se calmó Y como una sorpresa espectral Allí apareció él Su rostro me sonreía Se reflejaba en el agua Levanté la vista Resistiéndome a creer que fuera cierto Pero lo era Él estaba allí Mi amor Mi salvador Mi escritor Vale, entonces Donde voy a estas piedrecitas Son las mismas Que están Aquí Las piedras me guían Hacia una Hacia uno de estos papeles ¿Cómo le llaman? Eh, los tengo Uy, hay muchas cosas que poner Nota Que recuerda Los sectarios Que las víctimas Son como animales Eh, esto Donde podría ir ¿Ecología de la secta? Sí Deshumanizan a sus víctimas Son depredadores Para ello Son solo presas Gran cantidad de suministros Repartidos en una mesa También en la psicología Sí La de equipo Que hay por aquí tirado ¿Cuánto tiempo Se habrán pasado aquí? Tenemos Cofres de la secta Piensa Hay otra nota dentro Que anima a los sectarios A deshumanizar a sus víctimas ¿Qué más? Canciones infantiles Muñecas siniestras Canciones misteriosas Encaja con todo lo demás Más o menos Vale Hay que encontrar Hay misteriosas canciones infantiles Desperdigadas por doquier ¿Qué hacen aquí? ¿Quién es el autor? Muñecos extraños Yo tenía uno, ¿no? Esto A mí me recuerda más a un búho Canciones 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 Allá cerca del puente Ahí Una canción Sobre contar cuervos Cada cantidad de cuervos Significa algo distinto Otra canción Esto va mal ¿No? Dice Ha encontrado una extraña canción En una hoja de papel Con dibujos infantiles ¿No va ahí? Claro Ah, porque Esto va aquí Tampoco Ha aparecido un amuleto En el lugar de la canción No sé dónde Esto Ahí ¿Qué son esas cosas? ¿Quién las ha hecho? Ha aparecido un amuleto ¿De dónde ha salido? ¿Habrá más? Al recrear la rima El entorno cambió No ¿No? ¿Se quiere uno de esos cuatro? No A no ser Qué raro Ah, no sé No Si fuera más adelante Diría Esto es para más adelante Eso lo hace Ah 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 Bye ¿Y este equipo? ¿Por qué el trípode? ¿Se trata de algún experimento? Este también va aquí Completar el puzzle Puede cambiar el mundo ¿Qué está pasando aquí? Uy, quedan un montón Y ahora faltaría Fiambreras Había una página De la historia Dentro Pero No se parecen en nada A las demás páginas Que he encontrado ¿Ficción escrita por algún fan? Vale, si voy por aquí Contenedor Me está diciendo que puedo guardar cosas Y aquí hay otro ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aquí no hay nada más nuevo vale vale le responde en español aquí esto no lo había visto antes esto es a mira bueno no era de lo que yo creía pues no entiendo por qué en el mapa dice sala de descanso vale porque me había saltado recoger eso no recoger lo que había aquí dentro vale pues voy a volver y no me pierdo a ver vale por aquí a esta zona contenedor que no parece estar cerrado no he ido a la casa a la cabaña privada debería este es el contenedor no entiendo por qué no sale que está cerrado a ver pone contenedor no sale con un candado igual que sale aquí es raro aquí está la casa esto será para grabar invitados miriam y matt gracias por la preciosa ruta de senderismo pati vengo de nueva york y me lo he pasado de miedo lauri y bob los senderos están algo descuidados que es qué bonitas vistas tenéis aquí señor lo har no vendría mal poner algunas parditas más en la ruta para descansar qué hacer y qué no en el camping en el campamento de tu simpático guardabosques si hacer senderismo y disfrutar el pies el paisaje montar tu tienda disfrutar de una buena comida relajarse no talar árboles dejar tu basura tirada hacer demasiado ruido ni causar molestias encender hogueras en el bosque qué raro que en esta casa no haya nada porque es una casa para grabar verdad sí esta casa es para guardar y descansar y otra página del libro la secta del árbol todos los niños de bright falls crecían oyendo historias de la secta del árbol unos locos salvajes que vivían en el bosque unos adoradores de satán que cantaban velamos en la noche mientras realizaban sangrientos sacrificios o leyendas sobre inhumanas las criaturas que acechaban en la oscuridad había muchas versiones de la historia todas con un elemento importante en común el peligro reside en la oscuridad en el bosque toda leyenda urbana encierra una verdad secreta la verdadera identidad de los sectarios del bosque los verdaderos rostros tras las máscaras las verdaderas manos que empuñaban los cuchillos personas de verdad siguiendo un siniestro propósito el bosque no era seguro era aconsejable prohibir a los niños acercarse a los árboles eh no, si le puedo poner las páginas no iban por aquí no, las páginas no van aquí ahora ya está guardado esto ya está este contenedor no me sale como cerrado así que no sé por qué otra de esas cancioncillas ah mira una madre cuervo en su nido se posa a sus crías protege cautelosa para su hogar del monstruo proteger y su ansiado festín repeler pero solo un héroe valiente y audaz podrá mantenerlos separados en paz es lo mismo no hay que colocar un objeto así que tengo el muñeco osea que el muñeco hay que llevárselo hay que llevárselo de cada sitio y colocarlo en uno nuevo es el mismo objeto yo pensaba que había que colocar varios objetos pero no a ver una madre cuervo en su nido se posa puede ser aquí no y a sus crías protege cautelosa está aquí para su hogar del monstruo proteger y su ansiado festín repeler pero solo un héroe valiente y audaz podrá mantenerlos separados en paz es que no sé si bueno a lo mejor no es el cuervo lo que hay que colocar pero es raro que vuelva a tener el cuervo otra vez no 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 vale vale habré que colocar más de un objeto vale habré que colocar más de un objeto Puedo ir por aquí arriba y luego por el camino este. Puedo ir por aquí. Esto ya lo leí antes. Puedo ir por ahí arriba. Sí. Es por donde quería ir. Puesto Witchfinder. Y otra canción más. La heroína valiente y fuerte partió de casa para corregir un agravio sin demora y sin pausa. Del bosque apareció el lobo, tan ávido y hambriento, que devoró lo que encontró en la casa sin dueño. La heroína regresó y descubrió con gran pesar que lo que más amaba jamás volvería a estar. Otra seña para el ordenador. No tengo ni idea, son seis números. No tengo ni idea. 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 tradiciones en las que la escritura cobra vida. La hipótesis barajada es que la ficción puede afectar la realidad de dos maneras posibles. Bien reflejando sucesos que ocurren sin conocimiento de su creador, cuya obra se transforma, por tanto, en el catalizador de los eventos del pasado que posteriormente se convierten en la fuente de su propia inspiración, o bien que la ficción sea directamente el impulso original que emplea al creador como mero conductor en el presente. Para este ensayo compondremos canciones infantiles con una finalidad específica e iremos implementándoles paulativamente las muñecas y los símbolos descritos, con el objeto de que la historia representada en la ficción se manifieste de forma tangible en nuestra realidad. Así pues, combinaremos muñecas, símbolos y canciones de diversos tipos con la esperanza de descubrir algún patrón. Los procesos se irán ajustando durante los ensayos a medida que vayamos obteniendo resultados. Vale, pues esto ya podría ir al tablero, ¿no? Canciones infantiles. Hay una pregunta que decía... ¿Qué son estas cosas y quién las ha hecho? Pues ya está. Entonces, el FBC investiga cómo la ficción influye sobre la realidad. Me suena. Nada por ahí. Aquí hay otro. Vale, muñeco de lobo. Lugares de ensayo en Cauldron Lake. Ubicación, puesto, Witchfinder. Preparativos 2. Arroyo, preparativos 1. Cabaña de alquiler de Cauldron Lake. Preparativos 1. Vale, eso significa que hay cuatro lugares. Ya he hecho uno y sé dónde hay dos más. Faltaría uno más, ¿no? Muñeco de lobo. Esto iría... Ah, muñeco. Aquí. Un trabajo de pintura exquisito, rico detalle. Y esto sería archivo sobre los lugares de ensayo. Pues arriba. Las ubicaciones son el puesto Witchfinder, el arroyo y las cabañas de alquiler de Cauldron Lake. Vale, tenemos... Yo sé dónde hay... A mí, un mapa. Ahí están las canciones infantiles puestas. Aquí hay una, que ya lo sabemos. Aquí hay otra, que también lo sabemos. Y la otra... ¿Dónde estaba? Aquí. Mira, no está marcada. Aquí hay otra figura. Muñeco de héroe. Vale, ya tenemos dos muñecos y estos dos van a ir en los dos únicos lugares que conocemos. Y faltaría uno más. Vale, voy a hacer este. Este es el de... El bosque apareció el lobo. La heroína valiente y fuerte partió de casa para corregir un agravio. El bosque apareció el lobo. No hay ningún bosque aquí. Que devoró lo que encontró en la casa sin dueño. La heroína regresó y descubrió con gran pesar que lo que más amaba jamás volvería a estar. El bosque. El bosque. ¿Apareció el lobo? Sí. No. Hay que poner los dos. Hay que poner dos. Hay que poner dos. No tiene sentido. No. Dice, del bosque apareció el lobo. Y he puesto el muñeco del lobo. En el bosque. Ahora sí. Y luego el otro sería la heroína valiente. Partió de casa. No hay ninguna casa. La heroína regresó y descubrió con gran pesar que lo que más amaba jamás volvería a estar. No. 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 Tampoco. El cuervo no tiene nada que ver aquí. El cuervo no tiene nada que ver. Ahí está. Tengo la extraña sensación de que algo ha cambiado. Algo ha cambiado. ¿Me llevo los muñecos por si acaso? ¿Qué es esto? Vale. Hay huellas de lobo. Vale. En fin. Vale. Como haya un lobo arriba y me ataque, ya verás. Otro amuleto para mi pulsera. Vale. Cuando gasta... Ah, las estoy gastando tontamente, ¿no? A ver si yo lo gasto todo es solo por probar. Vale. Pues ya está. Era solo por saberlo. Si se gasta todas las pilas, se gastan. No se recarga lentamente para tener una ayuda ni nada. No. Es así. Vale. Otro amuleto. Evita que mueras, pero se hace añicos en el proceso. Vale. Esto es un... Ay. ¿Por qué no me deja...? Ahora. Vale. Sé que hay otro. Aquí. Otra página. Una superposición del lugar oscuro necesita un impulso en ambas direcciones para manifestarse. La realidad de nuestro mundo deteriorada por la reiterada tradición oscura del lugar. Y un contrapunto, una obra de arte, una narración de terror, concebida en lo insondable del lugar oscuro, que conecta con la historia del otro lado a través del telón debilitado. La historia de un agente de la ley al que le arrancan el corazón del pecho, dos corruptos asesinados por su propia y perversa ambición, una anciana embrujada ahogada en una bañera, reflejos distorsionados al otro lado del espejo, arcos que atraviesan realidades y amplifican la influencia del lugar oscuro. Estos elementos provocaron un goteo que se volvió un torrente, un agujero de gusano, un vórtice. Y el arte, el mapa, se volvió territorio de pesadilla donde el lugar oscuro invadió nuestra realidad. Un manto sobre ella donde se superpusieron provocando que la realidad se distorsionara como un mal sueño, transformando todo y a todos según su oscuro diseño de terror. Ya estamos en el coche, Anderson. ¿Cómo te va por ahí? Creo que he acabado aquí. Nos vemos en el aparcamiento. Ah, mira. La opcional ya estaría. Vale, aquí hay piedras. Las piedras de colores que te llevan. A ver. ¿Esta? No está. No. Aquí. A la fiambrera más. A la fiambrera. Evidentemente vas a triunfar. Si no, no serías el héroe. Obvio. Nueve fragmentos. Eh, yo ya puedo... ¿Dónde era? Mejora del arma. Tengo 24. Dice, mantén pulsado. Es que todo lo que me da tampoco me parece nada. Más balas aumenta el tamaño del cargador en un 50% si me interesa. Saga had lost count of how many shots she'd fired, but she was sure it must have been more than she had in her magazine, and yet she'd not run out of ammo. As if the magazine had grown to fit more bullets. She fired again. Vale. Más cosas a medio traducir. Consigue dos tiros a la cabeza en rápida sucesión para aturdir a un enemigo durante más tiempo o mantener el botón de disparo para activar el modo disparo automático. La cadencia de tiro aumenta notablemente. Voy a esperar a conseguir este. Eh, mira. Espérate, porque ahora, claro, ahora puedo mejorar la escopeta. Aumenta la velocidad de recarga. Inflige un mayor daño a los enemigos que estén aturdidos, cegados o derribados. Muerte restauradora. Mata a un enemigo para restaurar tu salud. La suma de salud restaurada depende de la fuerza del enemigo. Ese no está mal. Muerte restauradora. No sé si hacerlo sin malgastar balas, pero... Es raro que eso esté ahí, ¿eh? Me parece que no se puede romper. Parece que no se puede romper. Aquí. Aquí. Vale, dice... Una madre cuervo en su nido reposa. Aquí irá el cuervo. A sus crías protege cautelosa. Para su hogar del monstruo proteger y su ansiado festín repeler. Pero solo un héroe valiente y audaz podrá mantenerlos separados en paz. En paz, corazón, héroe... No ha dicho que no. Eso significa que aquí van tres. Van tres aquí. Vale, entonces el héroe yo lo pondría aquí. Esto va mal. Piensa, Saga. Vale, yo creo... El muñeco del cuervo dice... Una madre cuervo en su nido reposa. Puede que su nido esté en el árbol, puede que su nido sea este, o puede que su nido simbolice una casa. A sus crías protege cautelosa. Para su hogar del monstruo proteger. Yo creo que va ahí. Solo un héroe valiente y audaz podrá mantenerlos en paz. Yo creo que el héroe va aquí. No. No. No pinta bien. No. Para su hogar del monstruo proteger. A lo mejor el monstruo va en el hogar. La casa. Sí. Vale, se supone que esto me da... Me tiene que dar un amuleto, ¿verdad? Hasta ahora siempre era así. Ahora no lo sé. Vale, habeas que de ver aspiring a mí. Porque la casa fue exasperado. Busca una lágrima que seLS. Si, supone que lo se le oder a ti. Por no modo se añade, no. No aunque no soy capaz de ir como chino. No punto es� прыg Wildlife Turnables. OERONAM Daily Farmesort Ni idea. Bueno, voy a... A ver. Voy a continuar a ponerle, por ejemplo, sustancia oscura apareció al completar la canción infantil. Parece un rastro. ¿Será para que lo siga? El muñeco del héroe va aquí. ¿Está forrado de aluminio? A alguien se lo ha currado bien. Aquí van las canciones. Estaba ahí. En esta canción la madre Cuervo intentó proteger a su oído, pero al final no fue capaz. La heroína de esta canción dejó a su hija desprotegida. Faltan dos cosas. Las ubicaciones son el puesto de Witchfinder, que es este, el arroyo, y las cabañas de alquiler de Cauldron Lake. Las cabañas de alquiler. Aquí. Pues hay que ir aquí. Y suscríbete. No, 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 no. Desde aquí. No, no, no. Ahí hay una piedra. No sé si esta parte... Es otra fiambrera. Otra fiambrera. Mi padre decía que cuando la vida te da limones, haz limonada. No tengo claro de dónde salen esos limones, pero quizá te sirvan de motivación. Un par de fragmentos más. Mortar Falls. Este imponente paraje natural se revitalizará... Revitalizará el espíritu de cualquiera casi tanto como un entorno que lo rodea. Las rugientes y turbulentas aguas de las cataratas... Percuten las rocas del fondo cual pilón y mortero. Como los que, según la leyenda, usaba la bruja de Cauldron Lake para surcar el cielo nocturno. La parte a donde me lleva. Ah, vale. Estoy dando la vuelta. Ahora supongo que por aquí. Tengo que volver. Pues no, no se puede ir por ahí. Vale, pues por dentro. Mirror Peak, esto ya lo leímos. Caos en Cauldron Lake. Disturbios en las cabañas de alquiler. Un hombre sin identificar ataca a los veraneantes en plena noche. Domingo, una idílica velada de barbacoa y pesca nocturna se vio violentamente interrumpida el sábado cuando un misterioso asaltante atacó a los visitantes del parque provocando el caos y la destrucción en las cabañas. El incidente dejó tres heridos, uno de los cuales ha tenido que ser ingresado en el hospital del condado. La policía de Bright Falls aún no ha hecho una declaración oficial sobre el paradero del asaltante. Por lo que la incertidumbre reina entre los residentes de la localidad. Los testigos del suceso estaban visiblemente conmocionados. Uno de los cuales declaró Estábamos disfrutando tan tranquilamente, asando malvaviscos y de pronto oímos gritos que provenían de las cabañas. No sabíamos qué estaba pasando, así que llevamos a la policía y empezamos a correr en dirección contraria. Declaró Cartmill, otro testigo ocular que prefirió permanecer en el anonimato afirmó Es como si hubiera aparecido de la nada. De pronto, mi perro se puso a ladrar como un loco. Y aparece ese psicópata entre los árboles arrasando con todo. No creo que vuelva a estar tranquilo en el bosque. Un representante de las cabañas de alquiler que también prefirió no revelar su identidad Quiso recordar Quiso recordar Me he perdido Quiso recordar a los clientes Si tiene alguna reserva de alojamiento en nuestras encantadoras cabañas En lo que resta del verano, póngase en contacto con nosotros. Ya que quizá debamos reajustar algunas reservas en función del estado de la cabaña que haya alquilado El representante continuó recordando a futuros y potenciales huéspedes Las maravillosas comodidades que descubrirán en los folletos y en el sitio web de la empresa Que por cierto, es francamente bonita Lo último en tecnología La creó mi sobrino y es un auténtico genio en la informática Toberman desaparecido encontrado en el camino Este fin de semana tuvo lugar una emotiva reunión familiar Cuando la señora Amanda Smith Se volvió a encontrar con su perro Coffee Bean Bebé, como lo llama ella Llevaba tres días desaparecido Y la señora Smith Le aterraba la idea de no volver a ver a su mejor amigo Cuando recibí la llamada, no me lo podía ni creer, dijo Debí preguntar unas 7 u 8 veces si estaba soñando Fueron 9, según confirmó el guardabosques Stevenson La persona que encontró a su cuadrúpedo amigo Es muy poco habitual poder hacer una llamada de este tipo Y me alegro mucho de que me haya tocado a mí Con la de depredadores que hay por esta zona Lo normal es tener que decirle a la gente que hemos encontrado muerto a su perro O que sus gatos han sido devorados Así que ha sido genial Dar Buenas noticias de una vez Pese al mal aspecto del animal Seguro que el pelaje le vuelve a crecer Pero, en fin, creo que es todo lo que debería decir al respecto Di hola al senderismo y adiós a la depresión El sol es el gran protagonista ahora en julio Pero los grises meses de otoño llegarán antes de que nos demos cuenta Sí Ya casi los tenemos encima ¿Estáis tomando vitamina D? Algo me dice que no Pero los que no habéis tirado la toalla y pensáis que tiene que haber alguna solución Estáis de enhorabuena Está demostrado que el senderismo repercute muy positivamente en la salud física y mental Así que, ¿a qué esperas? Eso sí, recordad llevados una linterna por si se hace de noche La repostera campeona de Bright Falls Toda la familia de la pequeña Sally Upton Saltó de alegría al verla ganar la competición este fin de semana ¿Jugaba al fútbol? ¿Al tenis? No En este mundo feliz el que nos ha tocado vivir Su familia no dejó de vitorearla hasta alzarse victoriosa En una partida de un juego que solo existe en la mega autopista de la información Un juego que no era otro que megaestrella de la repostería Donde los concursantes compiten en línea ante un jurado virtual Por elaborar los mejores dulces y los bocados más sabrosos Bright Falls le da la enhorabuena a Sally por su gran victoria Eh, no puedo subir Por aquí no, ah, pero aquí hay otro camino No podré abrirla con mis manos Claro, ya me acuerdo de esto Destornillador, Juane, ¿por qué pone destornillador? Vale, yo creo que ya puedo volver No sé si más adelante me dejarán volver aquí a esta zona Vea la escena del crimen ¿No se supone que llevar el coche de vuelta a Bright Falls ¿Por qué le ha dicho que vaya a la escena del crimen? Supone que el coche está en el aparcamiento, creo Aquí está ¿Nos vamos? Sí, nos vamos Señor Wake Le llevaremos a la oficina local de Bright Falls Podrá asearse Y hablaremos con calma Mami, antes de que digas nada Estoy bien Papá no debería haberte escrito ¿Logan? No me ha escrito nadie ¿Ocurre algo? No me pasa nada Me resbalé y ya está Jolín Que no se acaba el mundo Dile a tu padre que se ponga Ah, vale Papá Es mamá No te preocupes, nena Logan resbaló en la ducha y se golpeó Se ha hecho un chichón, pero Ya la estoy cuidando Podría haberse ahogado, pero La oí caer Por Dios, David ¿Por qué no has llamado? Lo intenté No hubo forma Está bien, te lo aseguro Pero, ¿y tú? Pareces muy estresada No, es que... Es un caso raro Solo eso Bueno, si necesitas pistas Mis años de juegos de mesa Acusan al coronel Rubio Estaré pendiente de él Te quiero, David Y yo a ti, nena ¿Te despides de Logan? Dile que la quiero Hasta pronto No, no, no ¿Quiere que nos pongamos en contacto con alguien, señor Wake? Ha estado desaparecido No No Es peligroso Vendrá por mí Vale Pues hablemos de otra cosa Robert Nightingale ¿Lo conoce? Coincidieron aquí en 2010 La presencia oscura Se lo llevó Fue la última vez que lo vi Trece años No me jodas Háblenos de las páginas Tiene usted lo que parece Una página de título El regreso ¿Es ese el título de la historia? El nombre del autor parece tachado Con mucho ahínco Pero se intuye su nombre por debajo Tachado Sí Scratch ¿Escribe usted estas páginas, señor Wake? Lo que intento recordar Es un caos demencial Como Como una pesadilla No tiene No tiene sentido Recuerdo Recuerdo Recuerdo